Muy buenas, a continuación vamos a explicar la técnica del jalón móvil Esta técnica la usaremos principalmente en situaciones en las cuales no puedes utilizar referencias intermedias como puede ser en el terreno invernal de alta montaña También podemos usarlo por la noche siempre y cuando nuestro compañero vaya con otra luz o reflectantes que nos permitan verificar que está en el punto que queremos Un detalle muy importante en esta técnica será hacerla al límite visual y auditivo En este caso necesitamos una brújula y un compañero Muy buenas, adelante Le vamos a pedir a nuestro compañero que avance hasta el límite visual y auditivo En este caso todavía le vemos así que le dejamos avanzar Vale, un poquito más a tu derecha Vale, sigue avanzando por favor Como todavía le tenemos No le pedimos que pare Un poquito a tu izquierda por favor Dos pasos más a tu izquierda Otro más Vale, perfecto Quédate ahí Seremos cuidadosos de que coincida la flecha de dirección de la brújula con la persona que tenemos visualmente enfrente Entonces nos vamos a desplazar hasta esa posición Y en ese punto volveremos a mandar a la persona que avance Esta técnica nos va a servir sobre todo en condiciones de baja visibilidad por la noche Podemos hacerla con algún frontal Y sobre todo cuando no hay referencias Aquí es fácil porque hay árboles Pero a lo mejor es una zona Como puede ser La cima de dos hermanas Que no hay ninguna referencia Entra la niebla Y podemos usarla Así que nada Es una técnica muy sencilla ¡Gracias!